¿Qué tan rápido son los Dodge Vipers? Bueno, para averiguarlo tengo un Generación 1 que fue presentado en 1992. Un Generación 2, lanzaron ese en 1996. Este es el Generación 3, este salió en 2003. Y después está el Generación 4, ese fue presentado en 2008. Y aquí está el último, el Mark V. Y este fue presentado en 2013. Los voy a lanzar porque soy Matt Watson y están viendo Car Wow. Y ojalá que ninguno de estos intente matarme. Veamos qué Generación de Vipers suena mejor. Empezaré con el Gen 1, así que revolucionalo. Bien, y ahora sigamos con el de Segunda Generación. ¡Vamos, revolucionalo! Movió la ubicación del escape. Ahora vayamos a la Tercera Generación de Vipers. ¡Vamos! ¡Oh, me gustan esos estallidos! Aquí vamos. Gen 4. ¡Eso está loco! Y último, pero no menos importante. La quinta generación. ¡Vamos! ¡Ah, Dios mío! Es muy difícil de elegir. Todos suenan increíblemente bien. Este es Edgar. Edgar es dueño del Mark I, el Dodge Viper original. Y lo que haremos aquí en vez de que yo les hable de las prestaciones y por qué es tan bueno. Pensé en dejar al dueño hacerlo. Así que la forma en que jugaremos esto, Edgar, es que te daré un minuto para hacer un resumen de tu coche y decirnos por qué crees que sea la mejor generación de Dodge Viper. Tu tiempo empieza ahora. Solo véanlo. Es rojo, no tiene ventanas. Nada de techo. Es el más puro de los Vipers. Es el OG, ¿verdad? Así es. Fue diseñado por Carroll Shelby y fue el reemplazo para el Shelby Cobra. Después de eso lo agregaron ABS y frenos y ventanas lo hicieron más pesado. Pero, ¿cuánto pagaste por este? Este es el más barato. Definitivamente es el menos caro y más divertido por el dinero. Ok, así que ¿cuánto pagaste? Como 40 mil. 40 mil dólares por este coche. ¿Cuántos kilómetros? Tiene como 125 mil kilómetros. 80 mil kilómetros bien manejados. Así que ¿qué es lo que tiene de especial este coche? Tiene fluido en los faros. Así que cuando Chrysler estaba haciendo este coche, BMW estaba fabricando estas luces para el Z1 antes de que lo hicieran, pero Chrysler retomó esos faros y se los puso al Viper. ¿Y por qué tiene líquido en los faros? Para que apunta a la dirección correcta. Ah, para nivelar. ¿Y cuál es tu elemento favorito de este coche? El hecho de que no tiene ventanas o techo y ningún tipo de asistencia de computadora para que te ayude. Suficiente, eso es todo. Ya acabaste. Bien, ¿y sabes lo que voy a hacer ahora, Edgar? ¿Qué vas a hacer? Voy a lanzar tu coche para ver qué tan rápido es de 0 a 100 kilómetros por hora. Hagámoslo. Esta primera generación de Viper tiene un V10 atmosférico de 8 litros, que genera 406 caballos de fuerza y 626 newtonmetros de torque. Impulsa las llantas traseras de una caja manual de 6 velocidades. Pesa 1,490 kilos y debería poder hacer el 0 a 100 en 4.6 segundos. Pero ¿podrá? Lo voy a averiguar al tomarle el tiempo con mi cronómetro especial aquí abajo. Intentémoslo. Estoy volando. 5.47 segundos. Punto 8 segundos más lento. Qué loca firman. Me pregunto si lo midieron usando el food rollout. El tiempo original. Apuesto que sí. Apuesto que sí. Nosotros no usamos food rollout. Esa es trampa. Intento número 2. Un poco de sobregiro. La guantera se abrió otra vez. Están volando papeles. ¡Wee! Más rápido esta vez. 5.36. Vean la guantera. Eso fue divertido. Ok, le voy a dar otro intento más porque me estoy haciendo más rápido. ¡Sí! ¡Sí! Menos de 5 segundos. 4.93. Tomo eso. Es muy interesante manejar esta primera generación de Viper. Lo primero que notas es la ubicación del escape. Lo oyes directamente en tu oído, que es bastante bueno. Pero no suena increíble. Cuando piensas en V10, piensas en cosas como el Lamborghini Gallardo. El Huracán. El R8. No suena nada como eso. De verdad que suena como un motor de camión. La respuesta del acelerador es muy buena. Obviamente atmosférico. Acelera muy bien. Un torque bastante decente también. Pero una cosa que me está encantando. Es la caja de cambios. Es hermosa. No es el tiro más corto. Pero tiene una sensación mecánica muy buena. Es muy fácil darle exactamente donde quieres. No creo que falles en los cambios. A menos de que seas un completo idiota. Solo por la forma en que está acomodado. Simplemente funciona. Está difícil que vayas de segunda a primera cuando piensas que vas a tercera. Y me dio mucha confianza lanzarlo. Los asientos son bastante firmes para tu trasero. Pero a los lados está muy acolchado. Como un sofá. En general son cómodos. Y la suspensión parece lidiar muy bien con los baches. No se siente tan sofisticado. Pero se siente como una suspensión de coche antiguo. Pero no es horrible. Una cosa que pensé que sería horrible y que no lo es son los frenos. Así que nada de ABS. Estoy un poco nervioso por eso. Pero de verdad que tiene una buena sensación. Y el pedal es muy firme. Como un auto de carreras. Así que puedes sentir el desempeño de frenado que tienes. Y puedes sentir cuando se aferran las llantas delanteras. ¿Y saben qué? La verdad no voy a explorar el manejo porque todos los caminos aquí son derechos. Pero para manejar calmadamente en América. Disfrutando del sol aquí en California. Sentado en este auto clásico. Con esta sensación de la vieja escuela. Un volante pequeño y deportivo muy bonito. Una experiencia de manejo muy pura. Es muy emocionante. Lo estoy disfrutando mucho. Y lo estoy disfrutando sin tener que ir demasiado rápido. Como si hubiera sentido que tenía que hacerlo. Para de verdad disfrutar de un moderno auto de desempeño. Ah miren aquí está una vuelta. Está girando. Aunque también el Prius. Ese es nuestro auto de cámaras. Adelante. Me gusta esto. Me gusta mucho. Tiene un cierto encanto. Algo que sí es un poco extraño. Es el acelerador. Así que tiene casi como dos etapas. Hay como una parada total en el acelerador. En donde piensas ya saben. Eso es básicamente. Toda la aceleración que tendrás. Pero para sacarle todo ese desempeño al motor. Tienes que pisar completamente el acelerador al piso. Y es casi como si desbloqueara otros cinco cilindros. Como si al principio solo estás usando cinco. Y después cuando la planas completamente. Es cuando de verdad empieza a avanzar. Raro. Significa que el acelerador no es tan progresivo. Como me gustaría. Y cuando por fin le pisas. Sigue sonando como un camión. Este es Kirk. Kirk es dueño del Dodge Viper de generación 2. Ahora Kirk quiero que expliques todo acerca de la generación 2. Y por qué piensas que es la mejor generación del Viper en un minuto. Así que ya empezó el tiempo. ¿Estás listo? 3, 2, 1, ya. Definitivamente es el mejor. Tiene el arquetípico manejo tracción delantero de deportivo americano. Todo manual. Nada análogo. Nada de frenos análogos. Nada de control de tracción. Una transmisión manual de seis velocidades. Con tres pedales. Se maneja perfecto. Hace un gran sonido. No encuentras coches como estos hoy en día. Así que en aspecto. Yo prefiero como se ve este que el generación 1. Se ve increíble. Lo mismo yo. ¿Lo prefiero de todos estos? Pues en serio. Es de mi generación, ¿verdad? O sea, es el coche de PlayStation Gran Turismo. Sí, sí, sí. A mí solo por el aspecto. Es el más bonito. Y si tuviera la cartera para la generación 5. Ok. Pero si es el más bonito. El que mejor se ve. Tiene las mejores curvas. ¿Cuánto costó? Me salió muy bien cuando lo compré. Costó 49.5. Y casi se ha duplicado dependiendo del mercado. Otra pregunta que tengo es el motor que tiene. Es un camión, ¿verdad? Pero no le hizo algo a Lamborghini. Sí, no es muy diferente al motor del camión. Es un bloque de aluminio. Y le hicieron un montón de cambios. Chrysler tenía un contrato con Lamborghini porque eran dueños de ellos. Le hicieron la fundición. Y mucha de la ingeniería del motor. Ok. Y ahí se acabó tu minuto, Kirk. Y ahora voy a lanzar tu coche y ver qué tan rápido es. Buena suerte. Hagámoslo. Y ahora estoy en el Dodge Viper de generación 2. También tiene un V10 atmosférico de 8 litros. Pero como esta es la versión ACR, tiene 460 caballos de fuerza y 660 Nm de torque. Impulsa las llantas traseras, viene a caja manual de 6 velocidades y pesa 1530 kilos. Debería poder hacer el 0 a 100 en 4.2 segundos. Y ahora hice el asiento hasta adelante y estoy batallando para pisar el embrague. Y necesito hacer eso porque el agarre está justo hasta el final del embrague. Afortunadamente, a diferencia del Mark 1, puedo ajustar los pedales. Y los voy a acercar para mis piernas cortas. Y seguiremos. Esta cosa acelera. Diablos. Y creo que se enganchó bastante bien. Y se sintió rápido. Pero el tiempo... 4.91. Como lo mismo del último intento del Mark 1. Creo que necesita hacerlo otra vez. Vamos. Vamos. Más lento. Incluso la misma velocidad que tuve del Mark 1. ¿Qué está pasando? Lo voy a hacer una vez más. Sobregira. Se está haciendo más lento. Eso es todo. Listo. El mejor fue el primero. 4.91. Es muy interesante cambiarme a este Viper de segunda generación después del primero. Y lo primero que noto es ese sonido de escape. Es... Mucho más notorio en este. Suena mejor. Y puede que sea que este tiene techo. Así que el sonido retuma un poco más adentro de la cabina. Mientras que en el de generación 1 nada de techo. Y tienes mucho ruido de viento que ahoga todos los otros ruidos. Este parece líder con los baches. Mucho mejor. Que... El Mark 1. No que eso haya sido terrible. Sin embargo hay una razón para eso. Este coche en particular tiene suspensión KW que... Está mucho más suave que la suspensión normal de fábrica. Este ACR hubiera tenido suspensión tuneada sobre el coche de serie. Pero no hubiera sido tan bueno como el KW en este. Los cambios de marcha son muy buenos. De nuevo. Hasta mejor que en el Mark 1. Lo que no es tan bueno son los asientos. Ahora está ligeramente más suave donde va tu trasero. Pero están muy aguados a los lados. No te sostienen tan firme en tu lugar. Son más como sillones. Y como que... Te hace moverte un poco más. A pesar de que el interior es prácticamente el mismo. Se siente más moderno. Tal vez sea el volante. Y toda esta área de aquí. Todo es un poco... Normal. Una vez más frenos, nada de ABS. Pero la sensación de pedal es buena. Así que... Tienes mucho control y sensación. Especialmente en un día como este. Tiene llantas gruesas y pegajosas. Y es poco probable de que se bloquee. O sea, no puedo hacer un... Un buen frenado en esto. Solo puedo controlarlo. Así dije. Y se va ligeramente de lado. Hagámoslo otra vez. No. Bien. Me encanta ABS. Lo voy a cambiar. Me encanta absolutamente el ABS. Tienes mucha sensación a través de los pedales. Hasta... Hasta que... Se bloquean y no tienes nada. Dios. El ABS. Qué invento. ¿Cuántos choques más habrían en las calles si alguien hubiera inventado ABS? Es algo que damos completamente por sentado hoy en día. Y es en lo seco. Algo que notaba aquí. Es algo de traqueteo aquí en estos plásticos, pero creo que ya lo encontré. Es una de las grandes cosas de convertibles. No puedes oír esos ruidos por el sonido del viento. Y creo que si manejara por Estados Unidos con la generación breve de coche, es más lo mío. Aunque por supuesto puedes tener este como convertible. Así que creo que ese es el indicado. Desde mi punto de vista personal. Y ahora llegamos a la tercera generación de Dodge Viper. Y el dueño de este es Jason. Ahora Jason lo que quiero que hagas es decirme todo lo que sabes de esta generación de Viper en solo un minuto. Así que empezaré el reloj ahora. Háblame de tu coche. Así que es una edición Copperhead de 2005. Solo hicieron 300 de ellos. Y el color del interior tienes costuras naranjas. Se ve especial, ¿verdad? Y hay algo más de él. Hay algo más de él. ¿Fue el único que tuvo un techo convertible? Ah, si el Gen 3 es el único que tiene un techo suave. El resto era de techo duro o sin techo. Y después siguió con el cupé otra vez. Y después, y después se hizo el cupé otra vez. Así que ¿cuánto pagaste por él y cuánto cuesta ahora? Así que fue una ganga para mí. Así que pagué 49 mil el año pasado. Y tal vez cerca de 60 mil ahora. ¿Y por qué elegiste el convertible en vez del cupé? Así que eso es una historia divertida. Cuando era niño, mi coche de ensueño era un Viper. Y compré un pequeño juguete Viper cuando estaba con mi familia. Y después lanzaron el GTS R Concept de 1999. Que después se convirtió en este estilo de carrocería. Y de hecho, dibujé mi propia versión de convertible. Y después salió y dije, es ese, ese lo quiero. Y tu tiempo acabó. Oye, acabaste tu historia. Eso estuvo bien. Y lo que haré ahora, Jason. Voy a lanzar tu coche. ¿Vas a hacer qué? Lanzarlo. ¿Tú lo vas a lanzar? Lo voy a lanzar. Ok, hagámoslo. Y ahora llegamos a la tercera generación de Viper. Y tiene un V10 atmosférico de 8.3 litros. Con 505 caballos de fuerza. Y 710 newtonmetros de torque. Una vez más, impulsando las llantas traseras. Vi una caja manual de 6 velocidades. Con ninguna asistencia de manejo. Pesa 1550 kilos. Y debería ser 0 a 100 kilómetros por hora. En 3.8 segundos. Y lo dudo conmigo, pero veamos qué pasa. Aquí vamos. Sobregiró. Esto es un poco basura. ¿Qué hay? Con 4.93 segundos. ¿Qué es? O sea, es el número que todos los Vipers hacen. 4.93. Bueno, eso es un segundo más lento de lo que afirmaron. Pero hubo mucho sobregiro de llantas. Tengo que hacer otra vez. Vamos, buen cambio de marcha ahora. No tan rápido. 4.84. Así que un segundo completo más lento de lo que afirmaron. ¿De dónde podré sacar un segundo? No sé. Un último intento. Bien, lo que intentaré hacer es dividir la diferencia entre el sobregiro de llantas del primer intento y... Nos baja revoluciones en el segundo, así que aquí vamos. Este puede ser. Puede ser. Eso es todo. 4.77. Apenas menos de un segundo. Más lento de lo que debería ser. No sé si lanzaron este coche cuando le tomaron el tiempo para el material de marketing. En... O sea, una superficie especial. O no sé. O tal vez tenían un piloto de carreras que sí sabía. Pero no sé de dónde están sacando un segundo. Les digo algo. Está bien regresar a un convertible. De verdad que le queda al coche. Y este fue el primer Dodge Viper en tener un techo convertible de verdad. Y que fácilmente puedes volver a subir si empieza a llover. En cuanto a la experiencia de manejo. En una recta se siente muy, muy similar. No pasa los baches tan bien como la Generación 2, pero... Ese tenía suspensión mejorada. Pero es notablemente mejor que el Generación 1. Los asientos son mejores que la Generación 2. Muy parecidos al Gen 1, pero... Con más acolchado en el trasero. Así que perfecto. Me encantan los asientos. Muy cómodo. La posición de manejo es perfecta. Y también los cambios de marcha. No son los cambios más cortos, pero... Es un cambio de marcha grueso y excelente. No tan aguado. Solo grueso. Mecánico. Que le queda un V10 de 8.3 litros. De verdad que me encanta. Y también suena muy bien este coche. No tan bien como el Gen 2, pero eso es porque... Ese coche habían modificado bastante los escapes. A este le modificaron el mofle trasero. Suena increíble. No suena tan alto. No tan rítmico como un V10 europeo lo es, pero... Potencia rocosa americana. Los frenos de nuevo, nada de ABC. Así que no estaré probando tanto los frenos. Aunque se siente más asistido en este coche que... Las dos versiones de las generaciones previas. Y como resultado no me gusta tanto esa sensación. Así que no se siente tan lineal. Cuando piensas que este tiene los mismos caballos de fuerza... Como un BMW M3... No se siente para nada eso. Los mismos caballos de fuerza... Y un peso similar... A un Porsche 911 GT3. Y ese se siente mucho más rápido cuando lo revolucionas. Es chistoso, ¿verdad? Tal vez algunos caballos se salieron del establo. O tal vez... Algunos de los caballos que debían estar ahí... No estaban ahí desde el inicio. Aunque sí creo que los caballos de fuerza Porsche... Son diferentes a los caballos de fuerza Dodge. Y también lo es el precio Porsche. Puedo ver perfectamente por qué... Disfrutarías tener uno de estos coches. Porque todos hasta ahora tienen un sentido de la ocasión. Y ya saben, son viejos. Aunque para ser justo, mi viejo Porsche 911 996... Se siente mucho más preciso y también es muy viejo. Y se siente también más rápido a pesar de que tiene menos potencia. Pero tienen algo bonito estos. Ese gran capó que se extiende adelante de ti. Ese sonido del B10. El hecho de que todo está en ti para que te equivoques. Y no hay ningún sistema de seguridad para ayudarte. Aunque no creo que eso sea tan bueno cuando las calles estén mojadas. Porque yo creo que estas cosas pueden ser algo aterradoras. Aunque en lo seco, en tanto no te aloques demasiado... Está perfecto. ¡Ah, sí! Suena muy bien. ¡Oh! Nada de estallidos y truenos falsos. Esos son truenos de verdad, el motor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, eso es hermoso! ¡Oh, Dios mío! Me encanta ese sonido. Me encanta absolutamente. Y de hecho es chistoso. Como el sonido puede compensar por otras deficiencias en un coche como este. Y eso será uno de los problemas con los autos eléctricos. Que pierdes esa dimensión extra de interacción con el coche. Aunque supongo que eso le importa con los autos altos desempeños. Nadie va a andar diciendo lo increíble que suena el 1.1 o lo que sea de su Hyundai i30. Y ahora tenemos la cuarta generación de Dodge Viper. Y aquí está su dueño. Es Kevin. ¿Sí? Así que Kevin, quiero que me digas lo que tiene de especial en particular este generación 4. Exactamente. ¿Y solo te daré un minuto para hacer eso? ¡Oh, Dios mío! Sí, ¿qué vamos? ¿Empezar el cronómetro? ¡Ya! Ok, así que lo que yo creo que la generación 4 hace mejor que cualquier otro. Y lo que lo hace especial es que se vendió justo al lado del ACR-X. Que tiene el mismo paquete aerodinámico. Misma suspensión. Misma ala, pero un coche de carreras. Ninguno de los otros Vipers tienen eso. Y creo que eso lo hizo un poco más puro. Y lo más cercano a un coche de carreras para las calles. Aunque por supuesto el Viper más reciente. Con aerodinámica de verdad y nada de control de estabilidad. Y control de tracción o como el Mark V. Así que le tomo un poco más de, ya sabes, corajeosa valentía para manejarlo rápido. Y este coche particular es especial porque yo corrí con él en 2021 para Torco Oil. Y lo corrimos en ASATT. Y nunca perdimos. Y el coche nunca falló y estoy enamorado de él. Y les dije, si alguna vez lo van a vender, me van a avisar. Dos años después, que fueron hace dos meses. Me dijeron, hey Kevin, es todo tuyo si lo quieres. Y pude hacerlo, lo compré. Y ahora estoy absolutamente enamorado. Y rápidamente, ¿cuánto costó? ¡Rápido, rápido! Fueron como 100 mil dólares, más o menos. ¿Es todo? No me hagas hacerlo en frente de todos. Estás en problemas. Es un coche de 160 mil dólares. Ah, 160 ahora. Sí. Ah, ok. Bueno, algo de ganancia con eso. Pero bueno, voy a lanzar tu coche de 160 mil dólares si no te importa. Absolutamente, este coche merece manejarlo duro. Así que mejor no se lo hagas fácil. Ok, mírame. No se lo hagas fácil. Y ahora para el Gen 4 ya estamos subiendo de nivel. Así que tenemos un V10 atmosférico de 8.4 litros. Y en este coche particular produce 610 caballos de fuerza y 760 Nm de torque. Una vez más, tracción trasera, había una caja manual de 6 velocidades. Sin control de lanzamiento, sin control de tracción. Pero esta vez sí tiene ABS. Sin embargo, eso no me va a ayudar con el lanzamiento. Lo que es interesante es que a pesar de que este coche pesa lo mismo que el pasado, 1550 kilos, y tiene 100 caballos de fuerza más, el 0 a 100 sigue siendo 3.8 segundos. Pero bueno, a ver qué pasa. Se estaba yendo de lado ahí. 5.27. Eso fue horrible. Veamos si hará 100 en primera. Lo voy a estar acumulando. No iré tan rápido. Sí, lo hará. Absolutamente que sí hará 100 en primera. No tienes que cambiar de marcha. Necesitas ser más suave con el acelerador. Intentar lanzarlo más suave. Y puede que estemos bien. Así que menos revoluciones, yo creo. Solo sal constante. Aquí vamos. 4.8. 4.8. Un segundo más lento de lo que debería hacerlo. Eso puede hacerlo. Sí, 4.5. Eso es lo mejor que puedo hacer. Pero es lo mejor que este coche puede lograr. Hoy, en estas condiciones, en este camino. Bueno, ¿saben qué? Voy a dejar que el dueño lo maneje porque es un piloto de carreras. Veamos qué tiempo puede conseguir él. Tal vez puede que sea un poco más brutal, porque sí es su coche. Le daremos un intento. Un intento. Así que lo vas a lanzar. Tienes una oportunidad. ¿Una oportunidad? ¿Intento? Vamos. Oye, eres un piloto profesional. Este es tu coche. Lo es. Un intento. Yo sé qué tiempo hice yo. No te voy a decir. Pero yo no. No, no sabes. Vamos. Ok, está bien. A ver qué puedes hacer. Un solo intento. Manejala ahí. Llega a 100. Regresa. Y voy a revisar tu tiempo. Ok. Bien. Una vez. Sin presión. No hay presión. Aquí vamos. Estuvo horrible. Eso estuvo terrible. Ahora, me pregunto... ...si pudo lograr hacerlo. Yo creo que sus llantas sobregiraron demasiado ahí. Pudo haber salido más de 100 muy pronto en su velocímetro por el sobregiro de llantas. Pero, en el GPS, no estoy muy seguro. Está regresando. Averigüémoslo. Hubo... Ya sabes. Cuando fui por el derrape más largo, de ninguna forma se fue más rápido que tú. Fuiste por el derrape más largo. Lo lancé, le pisé, pero no pude controlar la potencia. Sí, sí. No puedes pegar, así que le seguí así. Bueno, bienvenido a tener un Viper. Así que el tiempo que tú conseguiste será 100... ...4.83 segundos. 4.83. Con un derrape de 60 pies, todo se hizo con el sobregiro de las llantas traseras. Así que el tiempo que yo hice... Está bien. 4.5 segundos. Es casi como si esto fuera tu trabajo. Gracias por dejarme intentarlo, Matt. Eres tu coche. Gracias por dejarme a mí usarlo. Creo que ya sabes a lo que me refiero. Bueno, ¿saben qué? Ahora que Kevin calentó las llantas, lo voy a intentar una vez más. Que sacamos, que sacamos. Sí, ligeramente mejor. 4.48. Una gran diferencia. Aquí vamos. Mark 4. Se siente como si tuviera mucho más desempeño. De verdad que sí. También tiene algo, el sonido. Es más como de auto de carreras. Los frenos se sienten mejor que en el Mark 3. Y tal como en ese coche, tienen algo de asistencia. Y tiene ABS, que también está bien. Pero la sensación de estos es que son mejores. Y también este coche viene con suspensión KW de fábrica. Y de verdad que se siente más preciso. Y responde mucho mejor a la dirección. Definitivamente siento que estoy manejando algo mucho más especial. El nivel se ha subido aquí, seguro que sí. Y quiero mencionar los asientos. Estos asientos son en general muy buenos. Suficiente ajuste, suficiente comodidad. Muy buenos. Los cambios de marcha, muy buenos también. Todos los cambios de los Vipers me han sorprendido. Pero creo que este es el mejor hasta ahora. Y de hecho se siente muy sólido en el camino. La amortiguación es muy buena. Se mueve un poco, pero lo suaviza bastante. Esa última parte del recorrido de suspensión. Y que... Tiene bastante desempeño. O sea, ese fue un adelantamiento fácil y flojo en cuarta marcha. Sí, este es el que se siente mucho más vivazo hasta ahora. De verdad que lo estoy disfrutando mucho. Me encantaría llevar este a un camino de curvas. Y manejarlo como se debe. Aunque siento que hay un margen muy pequeño de error. Y justo ahí, como un Viper, esperando a morderte. Creo que tenemos que contratar a escritores. Porque cuando me dejan inventar cosas, yo mismo. Tienes unas crisis horribles así. Por fin, llegamos a la quinta y última generación del Dodge Viper. Y tengo al dueño de esta hermosa máquina aquí. Es Tony. Y Tony, lo que quiero que hagas es que me digas por qué la quinta generación es la mejor. Y qué tiene de especial tu coche en particular. En solo un minuto. ¿Estás listo? Bueno, ahora, ya. Matt, gracias. Así que, he tenido Mark I y Mark II. Y el ACR en el Mark II. Este es un Mark V, ACR. Lo descontinuaron. En 2017. Este es 2016. Pero lo que pasa aquí es que... América por fin se fue al nivel de superdeportivo. Por fin lo refinaron y llegaron a eso. Solo ve el coche y habla por sí solo. Ok, o sea, detiene a la gente a verlo. Es un automóvil increíble. La carga aerodinámica es una locura. La tracción es una locura. La sensación del manejo es una locura. Es simplemente fenomenal. Este coche en particular es uno de 86 en producción que fabricaron para el 2016. Y es uno de uno. Así que no hay ningún otro en esta pintura e interior, en esa combinación. Y me vas a dejar manejarlo. Lo haré. Así que, ¿cuánto cuesta? ¿250? ¿250? Sí. Así que es mucho más caro, pero tú crees que vale la pena. Vale cada centavo. Bueno, ese fue tu minuto y vamos a averiguar. Porque lo voy a lanzar y después manejarlo. No puedo esperar. Hagámoslo. Último Viper. Mark V. Y esta es la versión ACR. Tiene un V10 atmosférico de 8.4 litros. Con 650 caballos de fuerza. Y 810 Nm de torque. Impulsando las llantas traseras de nuevo. Y una caja manual de 6 velocidades. Pese a 1560 kilos. Y debería poder hacer el 0 a 100 en 3.5 segundos. Y hará esos 100 en primera marcha. Hagámoslo. Ahí se atascó. No necesito cambiar de marcha. Solo revolucionarlo. Y este vuela a altas velocidades. 4.61. Y fue un poco lento al salir a intentar lanzarlo así. Puede que sea un poco más brutal. Tenemos unas ruedas traseras enormes. Que vienen directo de fábrica. Son unas cumos. Que son llantas para pista. Hay que ser más agresivo. Esto es mejor. 4.24. Ya estamos llegando. Puedo ver un botón de lanzamiento en el volante. Así que lo voy a apretar y dice... Para lanzarlo rápidamente pisa el acelerador. Y rápidamente suelta el embrague. ¿En serio? No creo. Eso fue interesante. O sea, eso fue control de lanzamiento. Y solo... Solté el embrague. Hizo lo que decía. Parece que la tracción, porque este tiene control de tracción... Pudo controlar la potencia. E hizo 0 a 100. En 4.39. ¿Saben qué? Haré un último intento. Control de lanzamiento. 4.29. Se está haciendo más rápido. Pero no tan rápido cuando lo lancé a mi manera. Aunque para ser justo, si lanzaras esta cosa en una superficie mejor. Con llantas calientes. Control de lanzamiento. Se acercará la cifra afirmada. Muy bien. La generación 5. Y este se siente... Como un coche completamente diferente a los otros. Y sin embargo, todavía muy Viper. Un gran paso hacia adelante en cuanto a... Lo sólido y lo enfocado al desempeño que es. Los otros parecían más acerca del motor. Mientras que este parece más del motor combinado con el chasis. Y no sé qué es. Es solo... Más como un coche de alto desempeño de verdad. Incluso cuando ves las cifras, es un súper deportivo. Tienes amortiguadores adaptativos. Puedes cambiar los ajustes para adelante o atrás. Tienes la electrónica para ayudarte. Así como control de tracción y obviamente ABS. Un montón de diferentes funciones que puedes configurar. Sigue siendo manual. Ningún Viper fue automático. Y sigue siendo brutalmente puro. Pero la forma en que el coche responde... A la dirección y a los frenos. Y todo está simplemente... En otro nivel. También se siente mucho más grueso y más sustancial. Como si lo hubieran fabricado de materiales más fuertes. Nos allá danza como loco. Oh, wow. Qué coche tan loco. Y es esa respuesta que tiene. La dirección es muy diferente a los otros. Este es el único que me gustaría llevar a la pista. Para manejarlo enojado. Parece ser el más balanceado. O sea, lo esperas conforme evolucionan las generaciones. Pero el cambio entre 4 y 5 está como... Noche y día. El 4 era como una evolución de los otros coches. Pero este es completamente diferente. Como si tuviera un ADN Viper. Aquí vamos... ¡Wow! Ese cambio de marcha... Es tan fuerte. Este es un coche que te da músculos cuando lo estás manejando porque todo se siente con más peso. Y serio. Tiene personalidad y se siente... Americano. Y lo digo de buena forma. De alguna forma, a pesar de que se siente más enfocado y extremo, es el que sería más fácil de vivir con él todos los días. Solo por los sistemas de seguridad. Y también porque es muy cómodo aquí adentro. Los asientos podrían ser un poco más ergonómicos, pero... Bueno, de hecho son muy buenos sin sentirse... Como sillones aguados como los otros coches. O sea, te quedan perfectos. No muy firme. No tan suave. Solo exacto. En cada área. Entonces, ¿cuál es mi veredicto final? ¿Cuál es la mejor generación de Dodge Viper? Bueno, es difícil decidirse por uno porque cada uno tiene su propia personalidad única. Así que voy a mantener esto muy simple y básico. Y completamente subjetivo. Les voy a decir cuál es mi favorito basado en el aspecto. Y es la segunda generación de Dodge Viper. Porque es el que recuerdo haber jugado en Gran Turismo en el PlayStation. Es simplemente icónico. Y por eso, gana esta prueba. Gracias. 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 Gracias.